En la vida hay que sufrir, aguerrido así nací La familia es prioridad, nada les ha de faltar Los consejos de mi papá, y los rezos de mi mamá Mis hermanos por igual, nunca los he de olvidar A los quince lo entendí, diecisiete le crucé Los United es el lugar, donde haya que progresar Veinticuatro es mi edad, me he logrado superar Es algo que prometí, y lo tengo que cumplir Esa bendición en el rancho aún la recuerdo Me la dio mi madre, mi padre esperaba allá en Sacramento La suerte corrió en Mexicali a San Diego, California Llegué con mi primo a ganar los pérdidas Chambiando de sobra A mi viejo le compré, una troca algo bien Tengo un hijo que he de amar, siempre lo voy a cuidar Los ángeles visitar, mis parientes frecuentar Ya saben que estoy al cien, y ellos conmigo también Como extraño aquel lugar, el arado retomar Mis caballos pa' sembrar, lo que quieres cosechar Pero sigo haciendo más, dolaritos pa' gastar No sabía que yo a mi edad, ahora tenga para dar Yo forje el camino cruel, coronitas pa' el estrés Ahora mone ya de sobrar, tengo carros buen lugar Sin dejar lo principal, la familia la humildad Soy real hasta la muerte, por eso estamos presentes Sencillo, calmado, encallado, de gorra, de lloridad Pero a toda madre, si es con mi raza, en fiestas le sobra Saludos para mis carnales, Efraín y Gilberito José Luis Serrano, ese es mi nombre Seguimos en el ruedo